Se llama Madre de mi alma para el Dr. Martínez y toda su familia Y arriba los matrimonios Madre de mi alma, ¿por qué me dejaste aquí a sufrir? Me dejaste solito, si aquí en este mundo yo no podré vivir Mamá, no te hicieras que tú te marcharas de aquí de mi lado Porque mientras viva, que exista en el mundo, siempre andaré llorando Y ahora estoy solo, no tengo a mi madre Esperaré el tiempo a ver, quizás la haye Esperaré el tiempo a ver, quizás la haye Cuando yo me acuerdo Que mi pobre madre me pongo a llorar Porque lo que siento, que nunca en la vida la voy a mirar Madrecita linda, tengo mucho tiempo, no más pese de ti Y si tú no vuelves, mi vida no aguanta, me voy a morir Madre de mi alma, ya no vuelvas Y verás que me muero Y de dónde estás en busca de tu entero Y de dónde estás en busca de tu entero Y de dónde estás en busca de tu entero Y arriba los novios, arriba los novios Y de dónde estás en busca de tu entero Y de dónde estás en busca de tu entero Amigos míos 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 Amigos míos